La Dirección de Cultura de Nariño presenta Músicas y Danzas Campesinas Los Alegres de Genoy La Guanga de Mocondino Clavel Rojo de Lencano Los Ajises de Sandoná Túquerres La Florida Nariño Pasto y El Internacional Trío Fronterizo Concha Acústica Agustina Hualongo 21 de Septiembre 1 de la Tarde Que chorita tan ingrata